Fue una gran satisfacción para mí, para los próximos y tuve también un recuerdo para Tini Areces que sin él ni se habría hecho la obra ni sin la contundencia con que él defendió todo el ejecutado mientras vivió se habría llegado a donde se ha llegado. Nunca dudé de la justicia porque sabía que todo estaba realizado correctamente. Lo que sí pensé es que después de la tercera sentencia favorable del Tribunal de Cuentas y del rechazo del recurso de casación en el Tribunal Supremo, las acusaciones retirarían su acusación. Pues eso no sucedió y ha tenido que ser el juicio oral donde la propia sentencia se indica que se tenía que haber parado en las fases anteriores de la instrucción. Es un alivio para todos el que esto haya sido una sentencia tan contundente, tan clara y tan irrefutable. Se investigaron todas las cuentas bancarias, de lo cual me enteré puesto que no se comunicó a mí y a todos los otros acusados, con lo que eso implica, de imagen, de la profesionalidad, de todo un entorno y se ha instrumentalizado políticamente en Asturias y en Gijón en particular con las elecciones que hubo a la alcaldía y la posición que tomó Podemos. El puerto de Gijón del de 2011 que yo dejé firmada, el recuperar los 49,5 millones de euros del último tramo de la ayuda europea, todavía no se ha pagado.